Nos vamos ahora con la celebración de los 98 años de Bellas Artes. Bellas Artes que le ha dado tanto a nuestro país con sus maestros, con sus pintores, con sus alumnos. Está celebrando y sobre todo se prepara para el centenario. ¿Qué va a pasar? Se los cuento en esta nota. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué dice eso? Hola Metrópolis, mi nombre es Mario Mogrovejo y soy director del programa de Educación Artística. Mi nombre es Carlos Fuentes, soy director del programa de Artes Plásticas y Visuales. Y queremos invitarlos a celebrar con nosotros los 98 años de la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes es la primera institución pública de Educación Artística en Artes Plásticas y Visuales que existe en el Perú. Es la más grande y la más importante. El día central condecoraremos a la generación de oro que está conformado por Alberto Quintanilla, Gerardo Chávez, Tilsa Suchilla, Osvaldo Sagástegui, Milner Cajahuaringa. Y también se condecorará al maestro Juan Villacorta Paredes, quien con una serie de publicaciones escolares colaboró con el desarrollo de la educación artística. Dentro de las celebraciones de la fiesta principal de Bellas Artes, se ha constituido, se ha conformado la medalla de honor Daniel Hernández, en memoria al primer fundador de la Escuela de Bellas Artes. Este es el salón principal que existe para la especialidad de pintura. Por este salón han pasado la mayoría de jóvenes que luego se convirtieron en artistas en su quehacer diario. Y podemos dar varios nombres, Tilsa Suchilla, Estudio Acá, Sagástegui. En la escuela tenemos cinco especialidades, pintura, escultura, grabado, observación y restauración y educación artística. Las carreras duran cinco años, entregamos, ahora hace último, entregamos el grado de licenciatura. Gracias, Mertrópolis, por estos noventa y ocho años de compartir arte y educación y cultura. Y aquellos jóvenes que estén deseosos de seguir los caminos del arte, estamos acá con las puertas abiertas. Bueno, felicitaciones a Bellas Artes, a toda la gente maravillosa que trabaja ahí, que estudia, los maestros. De verdad, es un lujo tener esta importante institución que durante noventa y ocho años ha contribuido a la cultura de nuestro país. Nos vamos ahora a una pausa.